Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. Hola, soy Maxi y me estoy postulando para ser presidente del colegio. Hemos visto muchos niños que siempre andan comprando lo mismo como chaparrita, empanadas, y nunca lo hemos visto comprar una casa diferente porque no tiene más que solo eso. Nuestras ideas son tener más variedad de comida, como más helados, más vegetales, más frutas, más bebidas, etc. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. Nuestra otra idea es tener más horas de tecnología, porque muchos niños se andan quejando de que tienen menos horas de lo que les gusta y más horas de lo que menos les gusta en la materia. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. Más juegos para el colegio, más que incluyan academias de ciencias, que pongan más plantas en el colegio para que sean un lugar más colorido y más bonito, para llegar con más ánimo y más proyectos y menos pruebas. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. También con nuestra campaña animalista queremos hacer un día de mascotas, que esto va a ayudar a las mascotas de la calle. También queremos hacer un paseo que vayamos, no sé, como por ejemplo a la playa o a un parque, a limpiar para ayudar al medio ambiente. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar. Vota Maxi, vota más, por un mejor lugar.